Los hermanos Cristian y Andrés Valdovino, Sanabria, luego de una travesía y dura experiencia en tiempos de COVID fuera de su país por varios meses, regresan al puerto petrolero con alegría y optimismo, quienes debido a la pandemia se les fue imposible cumplir su objetivo en Bolivia. Feliz, contento, dale la gracia a mi Dios de tenernos de nuevo de vuelta a casa, feliz de volver a entrar por donde salimos en busca de muchos sueños que quedan pendientes y con ganas de seguir luchando por ellos. No, agradecerles de corazón, no tenemos como agradecerles la verdad, fueron de mucha ayuda para nosotros junto con mi hermano, gracias a ese apoyo pudimos conseguir los pasajes para Colombia y los peajes en Bogotá. Agradecidos con cada persona que apoyó esta gestión, hoy los jugadores gozan de estar en su tierra natal, cumpliendo con los debidos protocolos de bioseguridad y aislamiento preventivo obligatorio. Lleno de alegría, de mucha felicidad porque estamos acá en nuestra tierra y primeramente la gracia a Dios por traernos de vuelta a otra casa, hay que seguir cumpliendo con el aislamiento, es lo primordial y bueno, descansar en casa que es lo más importante. Gratitud y fe es lo manifestado por los jugadores, quienes aseguran estar con más sueños que nunca de la mano de su tierra. Gratitud y fe